como dice para amigos el día de hoy les voy a traer el mazo de puerquitos con el cual llegué a tres mil medallas y les voy a mostrar las defensas absolutamente más locas del juego para que puedan elevar su nivel de juego y puedan romper arreglos como lo más que decir no olviden utilizar código adrián piedra darle un buen like y suscribirse si todavía no le están y seguir en mis redes entramos el vídeo les voy a mostrar una repetición porque esta es de nivel god como defendimos como jugamos miren el match up el oponente tiene verdugo y valquiria tiene tornado tiene globo hielo con lo cual yo sólo tengo una reina arquera para defender vamos a mostrarles cómo defender y utilizar los cañones al 100% de equipo empezamos la partida chicos como pueden ver el oponente cicla leñador un protip muy importante sólo con sólo contramazos de leñador globo ciclaría la reina arquera siempre cuando venga un leñador y lo pueden detener globo en ciclo porque eso significa que sólo así te pueden atacar y defendemos por aquí con el cañón nos va a pegar un golpe metemos puerquitos al mismo tiempo para presionar que igual es es bueno desafortunadamente nos mete un primer golpe ya que no tenía espíritu de fuego en mi primera mano y nos va a tocar defender ahorita bastante bien vamos a adelantar un poquito de hecho el por uno como que vamos ambos muy pasivos el espíritu de fuego que es perfecto para detonar a los dragones y en general contra match ups de globo cosas tienes que utilizar muy bien tu cañón y jugar muy bien con el ciclo del oponente y castigarle se dan cuenta aquí va a venir un verdugo y en vez de poner yo me caen arquera lo que hago es que sí que un cañón en este posicionamiento porque si lo ponen te pone el globo completamente pegado hacia la arena no se va a desviar digo si se va a desviar con ese cañón bien perfecto unos goblins bastante buenos por aquí el oponente ahorita está ciclando un poco sus cartas y vamos a ir hasta lo bueno cuando ya nos empieza a ciclar nos cicla en este caso leñador nos pone valquiria desde atrás yo meto tres puerquitos y uno simplemente meto meto un puerquito aquí para que mi haina adquiera le dé tiempo de cargar su habilidad y si pueda matar a la valquiria se dan cuenta hago un poquito más de daño hago poquito daño en el lado izquierdo también y el oponente que sigue desde atrás perfecto vamos a dejar ciclado otro cañón y nos vamos a preparar muy bien ya sea para atacar o para defender ahorita mismo el oponente nos viene del otro lado yo sabía que iba a poner un leñador en este caso que es lo que hago ciclo muy rápido a mi cañón como pueden ver este cañón nos va a servir para desviar al globo para mandarlo al otro lado el es el protip de jp volvemos a hacerlo de los puerquitos tres para un lado y uno para el otro si se dan cuenta va a tanquear a nuestra reina que era el oponente que usa la habilidad ya nosotros vamos a a meter nuestra habilidad si y le vamos a hacer un buen daño aquí vamos a quitarle los duendes encima de ciclo lo cual está perfecto metemos más daño nuevamente y tenemos un poco dominada ya la partida en este momento si se dan cuenta no quiero tirar puerquitos de momento hasta que vea un leñador así que castigo le esfuerzo valquirio le esfuerzo 8 delixir precisamente de ese lado no tiene leñador que es lo que hace muy peligroso su push con lo cual vamos a defender perfecto bien genial vamos a meter un paquete real exactamente bien vamos a poder acabar de defender todo eso vuelvo a ciclar un cañón primero que nada para así poder defender el segundo globo aquí simplemente tiramos un kagamoto para ir haciendo un poquito de daño y como el oponente ciclo leñador voy con mi reinar que era en esa línea de leñador veía venir el tornado así que metemos muy buenos duendes vamos a forzar una valgina la cual va a morir porque va a morir mi amor le ataco del otro lado perfecto que al final decido no utilizar terramoto siempre digo ok vamos a ir de chilito vamos a defender no quiero gastar de más con un terramoto con lo cual va a estar perfecto va a ciclar verdugo al oponente y vamos a dejarlo nuevamente vamos a volver a hacer la misma defensa en este momento ya no tenía bastante pillado el ciclo así que siendo cáncer hacía algo complicado se dan cuenta ahora pongo mi reinar que era aquí bastante adelante nos hace el protipo en los dragones pero volvemos a meter un muy buen cañón vamos a meter también y con esto vamos a estar haciendo una defensa perfecta y como pueden ver no hay excusas muchas veces hay muchos matchups que son muy complicados pero si logramos masterizar el uso del cañón y mejor aún el ciclo van a ver que vamos a poder defender prácticamente todo y es que es muy divertido porque mientras defendí esto no saben lo bien que se sintió no saben se los juro lo bien que se sintió me sentía un uno ya su versión adrián piedra casi casi o pueden ver aquí acabamos ciclando era de ciclar terramoto y tronco y con esto vamos a ganar la partida y ahora vamos a poner esto en práctica y estamos aquí en la partida de hoy chicos vamos contra cual hemos vamos a ponerle aquí un poquito los nuevos emotes usar duendecitos bueno son los duendecitos que son una una muy buena opción muy buena opción muy buena opción en este mazo especialmente contra lo que cementerio nos viene fenomenal este mazo trae bridge spam vamos a meter esto con espíritu simplemente bien perfecto muy buena defensa que vamos a hacer aquí vamos a estar nada más ay defensa perfecta eh bien no tiene fantasma así que probablemente vamos a meter puercos puedo meterlo en arqueras y meter algo que no sea un peca entonces creo que esto va a hacer mucho 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 daño bien primero es 1000 de daño que caen ahí está bien 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 vamos a meter duendes aquí vamos a meter aquí un cañoncito de igual manera perfecto vamos a meter aquí un paquetaxo real ok perfecto bien que esto vamos a hacer vamos a meterle un tronco vamos a meterle un espíritu de fuego bien perfecto sigo con duendes solamente bien nice me pregunto yo cuánto elixir tendrá para tener una descarga un mago eléctrico bien vamos a meter puerquitos de una encima gastó fantasma vamos con puerquitos ya bien perfecto intuyo que capaz no tendrá tantísimo elixir vamos a ver cuánto tiene bien vamos a meter eso ahí no está allá pero bueno no pasa nada el daño va a ser muy bueno 1 2 3 me sirve bien 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 muy buena igual muy muy buen daño feliz año nuevo como dice pa vamos a meter un terremotito bien vamos a ir de chilito perfecto como no tiene arquero mágico podemos dejar ciclado el cañón un poquito antes no va a haber ningún problema y vamos a meter a gallina arquera desde atrás bien meto mi gallina arquera ya después porque mi intención con todo esto es una simplemente que mi gallina arquera pues tarde en llegar hacia el peca no principalmente bien vamos a ir acá nuevamente perfecto eso va a quedar completamente muerto nice vamos a explotar puerquitos para que la gallina arquera logre cargar su habilidad nuevamente como les he enseñado vamos a meter unos duendecitos y esto va a acabar sin perfecto vamos a ganar la partida ya contra peca que de hecho es el mazo número uno de la temporada anterior y lo vamos a mandar al lobby y nos vamos a la siguiente partida como dice pa mexican mormón mi amor esto es mormón levanten la mano a los mormones bien perfecto ok vamos a hacerle un poquito buena suerte vamos a enseñarle los regalitos de navidad y vamos a empezar podría ser gigante eléctrico dado caso si me llega a meter un rayo a esto voy a atacarle fuerte a la otra línea no simplemente lo vamos a hacer ok no esperaba eso tengo el pesito bueno está bien no pasa nada y con puerquitos perfecto ojo esta partida va a estar va a estar muy interesante una partida muy interesante bien perfecto y vamos a hacerle muy buen daño sirve bien bien 1900 puntos 2600 del otro lado la idea va a ser atacar la izquierda cuando le logremos baitear algo pero si no vamos a tener que ir a la línea contraria porque el mazo del oponente es muy bueno y defendiendo su línea o sea y se queda solo atrapado ahí nos va a poder defender siempre de la perfección es un mazo le va le va perfecto vaya contra todo esto bien esto le voy a tener que tirar un paquete dado caso si él me quiere atacar en la otra línea es bienvenido a mi amor espíritu calma y elixir para defender calma y elixir besitos he puesto un cañón acá el otro lado no nada y vamos a utilizar un paquete es importante defender los cañones bien vamos a ir con esto aquí si se dan cuenta lo que voy a hacer es que voy a jalar al leñador hasta allá completamente nos va a meter eso si van a hacer que dos golpes bien perfecto es lo que voy a hacer vamos a meter split de hecho que sí dependiendo donde pongan el lanzarrocas o vamos a ir con el susto acá me sirve así con un tronco por aquí y voy a poner un leñador bien va a ser muy bueno vamos a ir aquí genial perfecto vamos a ir acá el oponente que se viene loco eh un poquito loco no vamos a seguir con puerquitos bien mi amor acabaste tu tumba hija acabaste tu tumba hija perfecto nice bien 261 ya que nos haga la de loco nuevamente hay que tener cuidado y con troncaso por aquí perfecto yo esto lo veo como un gg's yo esto lo veo como un gg's pensé que estaba nivel 14 todo y que bueno ya ganamos easy no no jajaja ay dios mio jajaja era posible perfecto acá tomamos las recompensas vámonos y que va la siguiente partida contra el lámpago 26-09 si tienen dudas sobre meter puerquitos o no primera jugada yo les diría que sí o sea puerquitos primera jugada es una jugada bastante buena en mi opinión vamos a meter un cañoncito, perfecto, cañoncito, un cañao, un cañao, bien, ok, Lockbait que es un buen match, Lockbait con Valkyria se puede complicar bastante, por el simple hecho de que la Valkyria es un, que es un counter muy fuerte, pero claro, no trae Valkyria, para que trae Valkyria cuando puedes traer gante, claro, vamos a ir con la reina arquera, va a faltar que me saque un globo hermano, te lo juro, bien, mi amor, un mago, eso es muy hija de su parte, vamos a ir con puerquitos y vamos a meter, ay, en sus últimas, wey, antes de morir, un regalito bien, la reina arquera va a cargar otra habilidad, yo creo que es muy importante, o sea, siempre hacer que la reina arquera cargue otra habilidad, es muy god, siempre, 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 bien, vamos a dejar que esto me pegue aquí, vamos a meter esto acá, es muy importante, dejen que un duende pegue el de lanza, que van a poder poner los, los espíritus para hacerle contra a las pandillas, y es un tradeo muy bueno, es 1 por 3, y aquí él me hace 3 por 2, que son 6, y yo le meto 5, y se toca acá abajo, mi amor, puh, dije toca abajo para el video, si abuelo, si abuelo, si abuelo, perfecto, bien, si me la tiro ahorita, me da igual, pero yo hice mis matemáticas perfectas, bien, cañao, cañao, tenemos un circo en esto aquí, un circo en duende susto acá, no tiene flechas en ciclo, mi amor, tiene año nuevo, no matar al año viejo, vámonos ahí, iría, a dormir, y guiña, dormir, claro que sí, te rinde el oponente, le digo, a mi madre, te vino a vender, ah, no quiere que le tire la otra, bueno, da igual, por qué, ya los iba a mandar al próximo, a la próxima partida, que le hago así, igual le voy a defender bien fácil, me acabo de risa, bien perfecto, es que este mazo está feo, como que el guay se quería venir y luego dijo, no, que saldría en piedra wey, como va a ganar ese wey, y luego mira, la vi, 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 como dice, vamos a empezar nuevamente con puerquitos, miren, muchas veces me cuestiono si es bueno empezar con puerquitos si no tienes terremoto, yo creo que está bien, porque muchas veces no sabes si te vas a enfrentar a estructura o no, vamos, tranquilo wey, bien, eh, si, así me le da algo, no, eso fue muy chiquita, bien, eh, vamos a meter espíritu, me pregunto qué tipo de mazo tendrá, yo creo que puede ser un mazo desabueso, lo cual puede ser algo, claro, o sea, pues su bruja, mi amor, de hecho puede ser, puede ser gigante, puede ser gigante, sí, perfectamente puede ser gigante, oh, shit, vamos a ir acá, oh, no, si vamos a ir con duendes, vamos a intentar hacer esta defensa, perfecto, bien, la reina arquera que nos va a ayudar, va a ser hermoso, meterle un espíritu de fuego para que, como mi idea era que el espíritu suele pegar a eso, vamos a meter puerquitos, va a ser muy importante esto, bien, vamos a meter, bien, bien, ahora con el puerquito, y, 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 bien, 1, 2, 3, vamos a meter 3 golpes, 1, 2, 3, nice, 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 si, se cayó todo en la carrera, bien, predict, predict, y no, predict, todo el chueco, bien, mmm, esto es gigante, vamos a ir con duendes de una, vamos a tener ya la reina arquera, no tiene absolutamente elixir, que es lo bueno, bien, es importante contar los tradeos al puente, gente, ahorita, ahorita tiene como 1, tiene 1, y 2 ya, increíble, y, que es lo que, le voy a cambiar la jugada, porque va a meter puercos en la otra, y le voy a dar a escoger donde va a ponerme su ejército, vamos a poner a la reina arquera aquí, un poquito previniendo el daño, perfecto, bien, 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 perfecto, bien, andando bastante fácil, duendecitos por aquí, vamos a dejar un cañón ciclado, y, bien, valkyria, vamos a bajar una reina arquera acá, bien, vamos a ver aquí, ok, es increíble, ¿no?, como son estos manos de mid-laves, creo que muchos de ustedes se enfrentan a ellos muchas veces, ay, wey, que se agarre, pero por no llorar, mi amor, bien, eh, ay, papi, dice más daño en la otra, bien, que papito mío hermoso, precioso, bien, chico al lobby, chico al lobby, hija, y gané las flechas, a ver, en otro cañón, ajá, bien, jeje, jeje, pobrecito, wey, ha medio cositado, pero bueno, ¿quién lo manda a jugar estos mazos, no?, que muchas veces nos amargan el día, mi amor, y lo vamos a mandar para el lobby nuevamente, bastante facilito el inicio de temporada, bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así, no olviden apoyarme con un like y suscribiéndose, que nos ayuda bastante, compartiéndolo con sus amigos, que nos ayuda de una manera fenomenal, espero hayan disfrutado de las partidas, y logramos mejorar un poco el ranking, top 200 del mundo, lo cual nos va bastante bien, de igual manera les recomiendo que no olviden utilizar código Adrián Piedra, las ofertas de los comodines de campeón y legendarias son bastante buenas, así como los nuevos banners, más que decirles, utilicen el código de papá, y nos vemos en un siguiente video, mi amor, que tengas buen provecho, y no olvides que hay que empezar a hacer cosas para tener un excelente año, nos vemos en mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!